El símbolo te va a enseñar un besito nuevo para bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando golpecito ¡Wapa! ¡Venga! Uno, dos, tres ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Muy buenos días Ocho de la mañana con cuatro minutos Un gusto saludarle en este domingo Es catorce de julio del año dos mil veinticuatro ¡Dos mil veinticuatro! 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 Aquí estamos dando apoyo moral Exactamente Porque ya es el último domingo que tengo que bailar Y ya se dieron cuenta que no sé bailar Bueno, eso fue desde el principio No necesitamos llegar hasta el final Ya lo sabíamos ¿No? ¡No, papá! ¡No, sinceramente! Y ustedes, ¿cómo? Y es una pena nos dimos cuenta Y es una pena porque opaca mis grandes pasos Exactamente Rodrigo Bendito entre las mujeres Sí, por supuesto Bendito Muy bien, ¿eh? Bendito Imagínense estar aquí No, bien, bien No, muy guapas todas Muy talentosas Sobre todo, ¿no? A ver, numéranos el uno al cinco No, uno de ustedes ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Oye, ranquéalo La palabra ranquéalo No, yo pongo a todos arriba No numerar Todas arriba Sí, claro La espalda de cinco Está loquita, tiene sueño No le hagan caso No pasa nada, Montse Pero tú también ganaste ya la vida, ¿eh? Sí Sobre todo porque Sí Tú siempre siéntete la número uno Oigan, la gente está preguntando Y se ha estado preguntando, producción ¿Qué ha pasado con los puños? Con los puños La gente ha estado preguntando Oigan, ¿dónde están los puños? Mientras tú estés Siempre va a haber puños Por supuesto Sin lugar a dudas Mientras yo estés Siempre habrá puños Por eso Pero falta Rubén Por eso preguntan, ¿no? Sí, por supuesto Falta Rubén Ahí está otro puño también Y por eso Pues la gente está pidiendo Que quiere ver bailar Los puños ¡Puños! 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 ¡Puños de mujeres! ¡Claro que sí! ¡Puños de mujeres! ¡Puños! ¡Puños de mujeres! ¡Puños de mujeres! ¡Puños! ¿Puños? ¿No dejamos solos? Es el único baile Que me he hecho ¡Puños de mujeres! ¡Puños de mujeres! Venga, él cree que es gracioso ¡Puños de mujeres! Bueno, no pasa nada Tenemos más información Estamos en un noticiero Creo que no Eso no ¿Hay una baila que le hacen así? No, no, ese es otro. Por cierto, hay uno en tendencia que es luego me muero y pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Es muy buena canción. ¿Muero de amor o qué? Sí. ¿Muero de amor? Con esa festejó Fulgencio su gol. Ah, así. Esta jornada. De amores que matan. Vamos a bailar eso a las 9. Ok, quédense con nosotros.